Bienvenidos a nuestra casa que Que bueno que nos acompañan el día de hoy Que vamos a trabajar con la decoración del cuarto Día a día vamos a ir completando todas las piezas de Kitty Bueno, mi nombre es Sonia Franco Ya como todos me conocen y las que no, me presento Y voy a estar trabajando con esta tela espectacular de Kitty Que fue la que me dio como el pie No solo a mí, sino a todas las manualistas de nuestra casa Para volver a revivir este hermoso personaje Que tanto le gusta a los pequeños y a las grandes también, muchísimo Tenemos el edredón con Kitty que está vestida de coquito Que es una hermosura Es un panel que se puede trabajar en forma de cuna Pero también se puede hacer para una cama individual Solamente debemos colocarle los bordes más pequeños o más grandes Ahí lo tienen, con todo lo que a nosotros nos gusta Los coquitos, las flores, Kitty Bueno, imagínense, es un sueño ese panel Tenemos el cojín de la cara de Hello Kitty también Para colocarlo en la cama, que es precioso Ya lo van a ver con sus antenitas Muy bien Tenemos el cojín de ver televisión Que es el que vamos a estar aprendiendo a hacer el día de hoy Este es el de la cara La cara con florcita Le pusimos una antena para que esté acorde con el edredón ¿Verdad? Las antenitas son de chenil con una telita Después tenemos al lado el de ver televisión Vamos a ir para allá para poder observarlo Ok, le voy a quitar esto, ven Comodísimo, con microtex, con Kitty que te saluda Le falta completar una flor Pero ya casi está listo También tenemos este Que es el de corazón con tira bordada Ok, un cojín que siempre estamos armando nosotros Que es muy bello, ahí está Con el mismo diseño de la Kitty Coquito Pero en una tela, el dibujo más pequeñito ¿Verdad? También tenemos el cojín en forma de caramelo El juego de sábana La lámpara Y bueno, infinitas piezas Que vamos a ir viendo Todas y cada una aquí en nuestra casa No se vayan a perder ningún programa Muy bien En nuestra guía de lencería de cuarto Que es el curso que nosotros estamos en este momento Durante todo el mes de marzo Dictando en forma de seminario Diseñado exclusivamente para las personas Que viven en otro lugar que no sea Valencia Donde transmite este programa La guía viene completísima Completísima Usted aprende a hacer todo esto En la primera clase El corazón, el caramelo Aprende a hacer las sábanas de todo tipo Aprende a decorar el cuarto de un varoncito también Esto lo aprende en el segundo sábado El seminario dura dos sábados ¿Ok? En el primero ve todas las sábanas El corazón, el caramelo y el de descanso Y en el segundo ve todo esto que está acá El programa es amplísimo Buenísimo, de verdad que se diseñó para ustedes Y aquí está todo lo que van a aprender Para las que adquieren el manual Les vienen las diferentes medidas para las fundas Y los diferentes tipos de camas Y planos Claritos, pero claritos Para que usted sepa cuánta tela debe comprar Dependiendo el tipo de cama que usted va a decorar ¿Ve? Individual Matrimonial Queen King Cuna Y todo lo que usted necesita Le vienen los patrones Y durante todo el mes de marzo A usted le viene este anexo de kiti De regalo Adentro de su guía de dormitorio ¿Ok? Todo esto viene así Por el mes de marzo Pero Si usted me dice a mí Que usted ya tiene la guía de dormitorio Porque la compró antes La tiene de antes Puede adquirir Puede comprar esto totalmente aparte Que también le puede llegar Le llega a su casa Esto aparte Si usted ya tiene la de dormitorio ¿Ok? Así que la que no tiene la de dormitorio Va a aprovechar la promo Muy bien Entonces esta es la guía de dormitorio A la que usted puede solicitarnos Y la que pertenece al super seminario Que comienza el día sábado 16 de marzo No se lo pierda Muy bien Fíjese que aquí tenemos Fíjense que aquí tenemos Los patrones De lo que vamos a aprender a hacer El día de hoy Ahí están los dos El de descanso Y el cojín de kiti Muy bien Y los patrones Vamos a trabajar con esto Esto lo voy a correr acá Bueno Los patrones vienen así Viene la cara de kiti Con la florecita Y viene el vestidito Y todo lo que necesitamos ¿Ven? Eso Muy bien Muy bien Perfecto Ahí está Muy bien Vamos a buscar las telas Y todo esto Lo vamos a trabajar con microtex Vamos a ir primero por la cara La cara la vamos a dibujar en un rectángulo De microtex color blanco Con una telita de sábana En la parte de atrás Vamos a verla Eso Bien Bueno los ojitos los vamos a comprar Yo los tengo Cuando piden la guía Pidan los ojos Para que Beatriz le mande todo de una vez ¿Ok? Los ojitos los vamos a comprar O los vamos a armar nosotros De miles de maneras diferentes Y la naricita que es amarillita Muy bien Eso por un lado Después tenemos el vestidito Que en la parte de atrás Va en telita de forro ¿Ok? Aquí en la parte Y en la parte de acá va en fucsia Ahí se ve perfectamente el vestidito Tenemos las patitas Que son blancas ¿Ok? Vamos a ir corriéndonos para ustedes Ahí La cabeza El vestido Las patitas Bien Tenemos una manga La otra manga Una mano Y la otra O sea Todo esto está listo y preparado Para que todos empecemos a trabajar ¿Ok? Todos los patrones los tenemos aquí Muy bien Saben que nosotros trabajamos Para absolutamente todas las personas Y todos los presupuestos Que están viendo este programa O sea que usted puede comprar la guía Perfecto Si le encanta tener su material de apoyo en su casa O también puede bajar totalmente gratis El patrón de nuestro Facebook Que es el taller de soña Que es un servicio que hacemos nosotros Desde el corazón Para todas nuestras queridas amigas Así que usted sabe Que ahí tiene totalmente gratis también Ese patrón Si usted lo necesita ¿Sí? Así que las dos cosas Si dicta curso Trabaja con eso Manda a comprar la guía O si lo quiere tener Para distraerse Usted lo baja de internet Bien Fíjense que aquí tiene ya todas las piezas Y voy a empezar a trabajar de una en una Comenzamos con la cabecita Cosemos todo alrededor Completa la pieza Y recortamos todo alrededor Esto no tiene abertura en ningún lado Ya ustedes van a ver Dónde le vamos a dejar la abertura Vamos a cortar a medio centímetro Muy bien Aquí Y luego vamos a hacer Piquetes en lugares claves O en todas partes Ahí Donde se marcan las orejitas Todos los Piqueticos Cuando hicieron todos los piquetes Van a ir a la parte de atrás Y van a recortar Yo siempre recorto aquí Porque aquí es donde lleva la flor Aquí En un costado Y volteamos la pieza Una oreja Le vamos como buscando la forma Listo ¿Ven? Ahí está Una vez que tienen la carita Ahí ya está lista y armada la carita Esta es la tarea de las alumnas de dormitorio Ok Vamos a preparar también el vestidito Bueno, mientras voy recortando el vestidito Hacemos un pequeño corte Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!